Música Estamos queridos amigos en este viernes de la octava de Pascua, Salmo 117. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de triunfo y de gozo. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. Así que la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aquello que fue rechazado es ahora la piedra que todo lo sostiene, Jesucristo. Es el día del triunfo, dice del Señor. Es obra de la mano del Señor. Es el día del triunfo, día de júbilo y de gozo. Entonces es un tiempo para alegrarse, para felicidad, para festejar. ¿Por qué? Porque Cristo está resucitado, está vivo. Esa es la alegría que debemos de compartir. Aquel que fue rechazado ahora es el sé. Queridos amigos, que en nuestra vida tengamos ese gozo, esa luz del resucitado. Que en nuestra vida mostremos la verdad de Cristo resucitado que ilumina nuestra vida. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.